Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Fabio Cannavaro que salió de hoy en SBC para craftear y hacer ya les traje hace unas horas la review de Roberto Carlos para que vayan a verla mi opinión acerca de Cannavaro primero que nada como siempre vamos a mencionar ciertos aspectos de Cannavaro es una carta que en el mercado vale 1 millón en play, 900 mil en xbox y su SBC vale 900 mil en ambas consolas, precio bastante similar yo sé que crafteando les puede salir más barato, no sé, 700, 600 ya vamos a hablar un poco más al respecto, vamos a ver las datas de la carta vamos primero a la biografía, 1.76 de altura que para un central a muchos les puede parecer poco, pero recordemos que este año ya no importa mucho la estatura de los centrales, o sea, no me refiero que no importa me refiero que no es una desventaja tener un central bajito ya lo podemos ver con Condeo o con otras cartas, mismo Jesús Navas Frizz que son muy buenas cartas aunque tengan poca estatura de centrales eso no influye tanto este año ya que los centros son random realmente o sea, te puede rematar un Messi contra un Van Dijk, son randoms niveles de esfuerzo bajo elevado en defensa, lo cual es muy bueno para un central da un plus, créanme, muy bueno pie derecho, movimientos hábiles 2, normal para un central pie débil 3, bien, realmente bien para un central sus stats más destacadas son su ritmo, seguramente que tiene 84 de aceleración y 77 de sprint el regate también es muy destacado en esta carta porque para ser central encontramos 85 de agilidad 82 de balance, 91 de reacciones, 70 de control de balón y 82 de compostura realmente son muy buenos stats de regate, estamos hablando de un central así que son muy buenas stats en defensa casi perfecto, 96 de intercepciones, 90 de cabeceo, 95 de percepción 95 de entradas, 94 de barridas y en físico una fuerza de 87, bien, podría ser más pero está bien un salto de 93 así que una carta con muy buen salto no, créanme que esa estatura no afecta, remata muy buenos balones de cabeza incluso, o sea, cuando se entran despeja muy bien los balones de cabeza porque tiene mucho salto, 93 y un cabezón de 90 fuerza de 87, como lo mencioné pudo ser más agresividad de 85, bien energía de 78, bien para un central no ocupas más qué estilos de química le pondría a esta carta le pondría catalizador para subirle el ritmo aún más y el pase, que no está mal, tiene 73 de pase corto y 76 de pase largo pero si puede ser más para un central está bien rasgos de jugador, jugador sólido y créanme gente que este es un jugador que siente muy sólido vamos a ver los clips y les comento un poco más de la carta aquí estamos ya viendo los clips de este jugador gente Fabio Cannavaro, qué comentar de esta carta es una carta que me parece muy buena realmente tiene muchos puntos a favor uno de ellos es que es una carta que en game se siente un poco más ágil que el central promedio me refiero es una carta como de estilo con D con D es un central que se siente bastante ágil para ser central y con D lo que tiene es, bueno ya con la versión mejorada de 84 no pero la de 82 lo que tenía es que tenía muy buena agilidad pero no era tan sólido, era muy fácil, muy propenso al error me parecía y aparte era un poco endeble cuando le metían cuerpo y este es Fabio Cannavaro, es todo lo contrario como ven las jugadas es súper sólido intercepta los balones brutalmente bien es muy bueno físicamente y se complementa con un regate espectacular para ser central me refiero muy buena salida de balón no es la mejor salida de balón eso sí porque el pase no es el mejor pero es muy buena, muy por encima del central promedio es mejor salida de balón que la de Varane por ejemplo es muy buena salida de balón es muy similar a la de Van Dyche con un poco más de agilidad para los que han probado Van Dyche ahí se pueden dar una idea me pareció un central bastante bueno honestamente y cuando digo bastante bueno es bastante bastante bueno me parece un central que si no costara casi el millón si costara unas 600 mil monedas 500 mil me parecería hiper válido porque es muy bueno para mí está solamente un peldaño debajo de los centrales super top centrales super top ustedes saben a lo que me refiero un por ejemplo un Maldini prime puede ser un central super top otro central que para mí es super top que es este Varane el Road to the Final es un central super top ese tipo de centrales está solo un peldaño debajo pero o sea cosa de nada por el tema de que los centrales como Varane el Road to the Final, Maldini ni ese tipo de cartas tienen un poquito más de ritmo lo cual les da una ventaja en algunas jugadas y la estatura pero la estatura no afecta tanto créanme que no es un problema por eso no la puse en desventaja ahorita van a ver pero realmente es un central más que válido tiene muy buenas entradas es muy bueno para sacar el balón si eso es otro central que sea un poco tosco este central te va a venir muy bien porque tiene muy buena salida de balón si lo presionan al tener tanta agilidad no tienes problemas genera mucha ventaja defensiva aunque sea un 2 contra 1 él te puede sacar la jugada avante entonces es una carta para mí muy buena y pues vamos a las calificaciones bueno gente ya aquí en la parte de calificaciones comentar que sus desventajas principales serían el precio que como yo lo menciono un millón de monedas casi por este central me parece un poco excesivo honestamente yo si costara alrededor de 500 mil estaría perfecto porque hay que tener en cuenta que siempre obviamente los 5 nos van a ser más caros por el tema de que tienen links con todas las cartas que es un plus también bastante bueno una ventaja como lo mencioné ahí es los links las alternativas también puede ser otra desventaja porque pasa lo mismo un poco que con lo de Roberto Carlos como mencionaba con Roberto Carlos puede que por 30, 40k tengas un jugador que sea muy similar o un poquito un nivel abajo o sea que te cumpla no va a ser mejor pero te va a cumplir y es el mismo caso de este canavaro lo comparo directamente con Varane Varane es más barato este Varane y realmente este canavaro el Sprint si me parece mejor que el Varane oro normal ojo que el oro normal lo quiero dejar claro que al rato de final el rato de final es mucho mejor pero tampoco tanto y Varane también es una carta que te vale mucho menos de lo que te vale este canavaro entonces pues por ese tema me parecería que puede ser que mucha gente prefiera no hacer esta carta y prefiera optar por un Varane un Joe Gómez Sif un un Walker If Walker If por ejemplo si me parece mejor pero hay muchas opciones ese es el problema en la central lo vi en D hay muchas opciones y ojito los perros que empiezan a ladrar en HD pero me parece un jugador hiper sólido no tiene prácticamente ninguna falla notable simplemente tal vez el ritmo podría ser un poco mejor pero aún así es muy buen ritmo si no si tu delantero no es un el delantero del rival no es un Sannefri es una carta así que sea hiper rápida es muy fácil que lo alcances así que tiene muy buenos links muy buena movilidad salida de balón bastante bien para ser central yo lo contemplo como una ventaja porque es muy buena es muy sólido así que esos son muy buenas ventajas links Florenzi es una carta que le da link verde Florenzi que es una carta que no se usa mucho el Florenzi If pero pues podrían probarlo es buena carta yo lo he probado una alternativa una carta que me parece similar a este Canavaro si quieren dar una idea es un Koundé Canavaro es mucho mejor que Koundé por el tema solidez hagan de cuenta que Canavaro es un Koundé con la agilidad que tiene Koundé y el asli de balón que tiene Koundé pero defensivamente brutal es brutalmente bueno defensivamente Canavaro realmente me refiero es muy bueno Canavaro defensivamente hablando exclusivamente es mejor físicamente también Koundé así que para mí es es mucho mejor que Koundé pero es un estilo similar Varane es un alternativo como lo mencioné ahí es poner meter Walker If y todo eso para mí es la principal desventaja que hay muchas cartas en esa posición que son muy buenas no llega al 10 porque el 10 para mí de calificación global sería un Vieria de central un Varane Road to the final Walker If estaría el mismo nivel para mí de Canavaro un poquito tal vez un poco mejor Walker If si es mejor entonces tal vez Walker If también sería un 10 le falta algo siento que le falta algo este Canavaro un poco más de ritmo le faltaría si tuviera un poco más de ritmo este Canavaro y un poco más de estatura para mí ser un 10 porque es una carta muy buena ritmo 8 como mencioné le falta poquito más de velocidad tiro no aplica pase 7 es muy cumplidor el pase no es destacado es cumplidor simplemente regate 7.5 porque realmente es un buen regate para ser central no es un regate he probado como lo mencioné con Roberto Carlos algunos con mejor regate pero este es un poco peor que el de Roberto Carlos pero si es un muy buen regate para ser central defensa 10 es espectacularmente en temas defensivos cortando balones te lo olviden los clips es brutal realmente con que lo posiciones en la línea de pase solo te va a cortar el balón hace autoblocks muy buenos se barre muy limpio es muy difícil que te cometa faltas al menos que tú lo hagas mal evidentemente es una carta que defensivamente es un 10 para mí en el tema de estas defensivas es un 10 físico 8.5 8.5 simplemente porque tal vez un poco más de compostura no vendría mal porque ahorita no se nota tanto pero unos meses tal vez compostura perdón resistencia le puede faltar porque ya se va a venir un FIFA los jugadores van a tener casi todos 90 de resistencia entonces se va a ocupar un poco más y si no sé la estatura yo siento que le hace falta un tipo de cuerpo más a veces alto o tal vez no alto pero fornido porque en sí el cuerpo no es tan fornido como otras cartas como el de Van Dijk por ejemplo entonces por eso le pongo 8.5 el físico calidad precio es un 7.5 realmente no es tan caro como otras cartas y es una posición importante los centrales que si te puedes gastar una buena cantidad de dinero así que como yo menciono si les sale por unas 500 mil me parece una buena opción hacerlo es una carta que en el mercado yo no la compraría porque por ese precio hay alternativas que puedes linkear a tu equipo mejor incluso por ejemplo Opara es muy buena carta el Opara Rule Breaker creo que es es muy buena carta hay cartas muy importantes simplemente este canavaro lo usaría tal vez si tu equipo o tu liga que usas te hace falta un central que de química este canavaro es perfecta opción pero si ya tienes una liga en concreto o algo así en todas las ligas casi exceptuando por ahí Serie y League One hay centrales muy sólidos así que bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y no olviden si están perseguiendo más videos no olviden decirme en Twitter y Twitch que están en la descripción y decirles que en un rato más les voy a subir la review de JJ Okoucha y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!